Son bonitos, a veces todavía creo que no estoy segura de todo lo que me está pasando. Pero la verdad la gente venezolana me ha recibido desde el primer día con mucho cariño, mucho calor, con un corazón de verdad muy abierto a este cambio. Aunque yo soy extranjera, no me han hecho sentir así. ¿Cómo llega, con esa trayectoria tan exitosa, cómo fue esa decisión que dijiste si voy a estar? Bueno, tuvimos contactos en julio, cuando me dijeron que había esta oportunidad para venir aquí. Yo no lo pensé dos veces, aunque la gente me dice, tú estás loca, ahí es un país muy peligroso, y esto mi madre llorando, porque te vas a morir de hambre, esto y lo otro, te van a matar. Al final no era nada así. Yo lo que le dije, luego levanto ahí los brazos y dije, mamá, si muero, estoy muriendo haciendo la cosa más bonita que mi mamá me gusta. Y dice, bueno, entonces ya, vení. ¿Y has sentido lo contrario? Sentí totalmente lo contrario. Estoy comiendo. Ok, bueno, ¿qué tal la comida a ti te gusta? Te pones empanadas. Te pones empanadas por allí, ¿te gustaron? Me gusta mucho, pero es que no me gusta mucho el frito. Claro. Pero la tuve que probar, comer, y quería la segunda. Ah, buenísimo, ¿de qué era? Pero bien, era de qué se acabó. Ah, buenísimo. Pero dije, no, no, ya. ¿Cómo has visto el tiempo que tienes acá? Me imagino que tenías como algún estudio de lo que es el fútbol femenino en Venezuela. ¿Cómo has visto ese talento aquí? Bueno, desde cuando me llamaron yo empecé a investigar, normal, porque es mi trabajo. Hay muchas jugadoras muy buenas, con mucho talento, lo único es que tenemos muy pocos recursos. Pero esto está claro. Pero de lo que tenemos, tenemos poco, pero podemos sacar mucho. Te puedes sacar mucho. ¿Sientes que es posible que Venezuela, la mayor, pueda llegar a un mundial? Me hicieron esta pregunta ayer. Ajá, te iba a decir una pregunta que no te han hecho caso, ¿no? No, no. Si yo no creía en esto, no estaría aquí hablando con usted. Ok. O sea, crees firmemente en esto. Creo firmemente en esto. Sí. Luego, pueden salir las cosas malas, porque el fútbol lo estás haciendo muy bien, está trabajando muy bien, y el árbitro se equivoca, o mi jugadora hace una falta, un penal, y te quedas en 10. Entonces, está raro el fútbol que no lo sabes. Pero lo más importante es que estos años, las jugadoras sepan que estamos trabajando a 100%, a 150% para poder lograr el resultado de un mundial. Ok. Si luego no llegaremos, por lo menos que lo hemos intentado y hemos aprendido algo. Pero yo no quiero hablar de no llegar. Exactamente. Que esto no, nada negativo en esto. ¿Has tenido contacto con algunas jugadoras, con las muchachas? ¿Cómo ha sido ese primer contacto con la...? Sí, con la mayoría... Yo estuve ahí en San Felipe, la estuve ya entrenando. Ok. La verdad, ha sido algo muy fuerte, porque en el momento que ganamos 1-0 con Paraguay, vinieron las jugadoras, porque yo estaba en la tribuna, dirigiendo un poco de la tribuna, vinieron las jugadoras y me dijeron, como, profe, que celebres con nosotros, porque hemos ganado también por ti. Y después de tres días, esto me impactó mucho. Yo todavía no lo había firmado en contrato y nada. Pero ya estaba decidida. Después de esto, estaba más decidida, aún de lo que había... Si tenía una duda, ahí me la quitaron. Ok. ¿Has visto la liga también, la liga femenina? ¿Tienes contigo? Sí, bueno, he visto algún partido, pero voy a seguir viéndolas. Tampoco es... Son 20 días, 25 días, 28 días que estoy aquí. Ok. Despacito voy a ver todo. Hablo con la jugadora, está claro. Con alguna de ellas, también porque necesito tener muchos contactos con ella, porque para mí el fútbol no es solo en la cancha. Yo creo que a veces es más importante lo que hay fuera que dentro. Ok. Entonces, me gusta hablar con ella, sabe las sensaciones que tiene, se han jugado, se han entrenado, se están comiendo bien. Y yo creo que... Un poco en general. No quiero ser una entrenadora, yo soy entrenador a la altura jugadora. Ok. No me gusta ser así. Claro. ¿Qué representa este reto para la carrera de Pamela Fonda? Es un reto que... Muy, muy importante para mi carrera. Después de esto... Es que no quiero pensar en después. Quiero pensar hoy mismo. Exacto, ahorita. Bueno, ahorita es algo que yo tengo de cargo en mi espalda de un país entero, que es Venezuela. Y no creo que muchas o muchos entrenadores puedan tener esta oportunidad, esta fortuna, esta suerte. Yo la tengo y la quiero aprovechar. Ok. Hablando un poquito de lo que es fútbol femenino como tal, ¿cómo piensas que ha avanzado lo que es fútbol femenino? ¿Crees que se le da la importancia que tiene el fútbol masculino? O sea, obviamente, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Yo creo que el fútbol femenino seguirá creciendo. Bueno, tendríamos más inversiones de la FIFA, de la UEFA, de la Comprebol, para que este deporte sea de verdad reconocido como un deporte femenino, que no sea diferente de masculino. Eso es fútbol. No hay más. No hay ni masculino ni femenino. Hay las mismas reglas. El balón de peso es igual que lo masculino. Jugamos 11 contra 11. Entonces, creo que la gente todavía se tiene que acostumbrar. Pero están saliendo más jugadoras, como Deina, como Dañuska, como Michel, jugadoras que están demostrando que cuando tú vas a ver un partido, disfrutas. ¿Cómo lo ves el masculino o lo ves el femenino? No. Es normal que tú no puedes pretender que una mujer corra como Cristiano Ronaldo. ¿Por qué no? Pero los gestos técnicos serían más lentos, pero es igual. Eso es igual en el atlético, en el baloncesto, donde sea. Pero es importante que ya llegue un momento que las mujeres sean reconocidas como profesionales. Porque yo no puedo pensar que una mujer está trabajando todo el día para mantenerse a las 8 o a las 9 de la noche, tiene que entrenar. Los hombres lo que hacen es solo jugar al fútbol. Tiene que haber esa igualdad. Una pregunta un poco comprometedora. ¿Cuál es, en tu opinión, siendo una selección de entrenadora, el entrenador italiano más importante de la actualidad? ¿Y cuál te parece que ha sido el más grande entrenador italiano en la historia? Bueno, hay Arrigozaki, porque ha revolucionado un poco el fútbol. Con el Milano de Bulli, Toma Baster, Mardini, creo que Milano de esta era, gracias a Arrigozaki, conocieron otra manera del fútbol. Ha habido una evolución, una evolución y una revolución, con Arrigozaki. Otro italiano que a mí me gusta, son dos, que me gustan mucho, que es Sarri, de la Lloventus, aunque yo odio la Lloventus. Y Antonio Conte. Ah, mira, se me pone la verdad. Mi ídolo, mi ídolo. Son dos entrenadores muy diferentes entre ellos. Uno, Sarri, me encanta por cómo deja jugar su equipo. Me gustaba mucho cuando estaba en Nápoles. También la Juve ahora está cambiando la manera de jugar, desde cuando se fue y alegre está él. Lo hago Conte, por su personalidad, por su carácter, y a veces me reflejo mucho en mí. Ah, bien. Y hablando de tu estilo, como entrenadora italiana, ¿qué se le puede aportar, qué le puede aportar al estilo vinotinto? Yo creo que las chicas se dan a la cama pensando, ¿dónde tengo que ir? Los movimientos de la defensa. Ok. Buenísimo. Eso es un buen art. Buenísimo. Buenísimo. Pamela, súper agradecido por que nos hayas recibido. ¿Qué mensaje le darías a toda Venezuela a través de Contrapunto para que sigan a la vinotinto, para que sigan este camino ahora comandado por ti? Pues, yo no quiero que llegamos solo las 25, las 35 personas de la vinotinto al mundial, que sea un país entero, el que nos está cerca, que nos ayude a empujar ese fútbol femenino, el que viva la vinotinto, pero que sea algo del país. No solo lo que le gusta el fútbol femenino, un país entero. Representamos a Venezuela. Entonces, todos tendrían que ser orgullosos de tener una nueva selección así. Buenísimo, Pamela. Buenísimo, Pamela.